Bueno, buenas noches. En esta grabación os voy a hablar de la una aplicación del teorema de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo, el matemático de Diego, que vivió entre los cielos 1 y el siglo II de nuestra era. Lo vamos a aplicar para demostrar que la reacción aritmética entre la diagonal de un pentágono y el de su lado es igual al número aureo, 1 más realiza 5 partido por 2. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que dice el teorema de Ptolomeo, que partila la geometría del compás, y dice que en un cuadrilátero cíclico, que es decir, inscrito en una circunferencia, ABCD, entonces se cumple aquí el producto de los diagonales, es igual a la suma de dos términos, y esos términos son los productos de las actitudes de los manos enfrentados, AB por BC, más el producto de los otros dos manos enfrentados, que es BC y AD. Ahora vamos a aplicarlo a un pentágono regular, que es inscrito en una circunferencia, y contiene un cuadrilátero inscrito también en una circunferencia. Como veis, estos dos lados son un cuadrilátero, y aquí tenemos una diagonal, y aquí tenemos otra diagonal. Bueno, estos cuadradores miden D, y los lados miden E. Entonces, al ser esta combinada una diagonal, es que en un circuito de los segmentos que estoy señalando, también es D. Entonces, según el teorema de Ptolomeo, que siempre tiene una resimulación hacia arriba en la amarilla, D, esta D por B, tiene que ser igual a L por M, Más D por L. Es lo que nos dice el general de todo. Bien, pues entonces ahora, si multiplicamos D por L o L, nos quedaría al cuadrado más L al cuadrado igual a D por L. Para obtener la razón, queremos ver que es el número de miembros, que es el número de miembros de la igualdad por L al cuadrado, con lo cual no nos altera la validez de la igualdad original, y nos queda la razón de partido por L que queremos repetir y demostrar, que es la razón Aula. Y la vamos K, para manejar mejor algebraicamente la ecuación que nos va a quedar, nos queda esta ecuación, K al cuadrado igual a L más K. Si ordenamos los términos de esta ecuación cuadrática, empezamos a hacer un número para buscar, con asignidad, para buscar, desde hace tiempo, para buscar sus soluciones, encontramos dos, un número de raíz de 5 partido por 2 y un número de raíz de 5 partido por 2. Un número de los valores es el número de un número aureo y el otro de su conjugado. Bueno, pues queda demostrado que la razón aritmética entre el número de un pentágono y su conjugado es igual a un número, pero que no me hagas entendido y están próximos.